El Poder Judicial en su proyección institucional de crear espacios de impulso a las artes y a la cultura exhibió una serie de obras del artista Olga Dorado en las que presentó de manera simbólica la lucha de la mujer latina por salir adelante. Olga Dorado estudió la carrera de artes en la Universidad Autónoma de Sinaloa, México. Realizó talleres en la Escuela Emeralda donde reforzó la técnica de dibujo y pintura. Posteriormente en el Centro de Arte Hospicio Cabañas en la ciudad de Guadalajara cursó talleres de grabado e iconografía. Realizó varias pasantías, tanto dentro como fuera del país. Entre ellas se destaca la del maestro Armando Morales en Granada, Nicaragua. También tuvo la oportunidad de realizar viajes culturales y efectuar pasantías en museos europeos. Desde niña su inclinación hacia las artes fue clara. Incursionó en varias áreas y al final encontró pasión en las artes plásticas, especialmente la pintura que hasta hoy sigue estudiando. Dorado es reconocida por sus obras enfocadas en la mujer y en la impunidad. Su inspiración nace de una mujer que con su propia catarsis quiere comunicar al mundo la desigualdad de género, expresar mediante el arte la lucha de todas las mujeres latinoamericanas, el machismo, la desigualdad salarial y la opresión. Realizar la exposición en la Corte Suprema de Justicia, en su nueva galería, es para mí en realidad un orgullo porque pude traer 25 obras en las cuales representan para mí el sentir de la mujer latina. Ese capotear la vida, ese resistir la vida y además esa fuerza interior que tenemos todas las mujeres latinas y que luchamos cada día por posicionarnos, por ser más, que nos incluyan más y sobre todo porque no haya impunidad. Para mí sería genial lograr con esta exposición que se sensibilicen y se fortalezcan las leyes a las mujeres de nuestro país y de centroamérica. Desarrolló un gusto por las simbologías fuertes, como lo es el corsé, por su trasfondo histórico. En sus cuadros se encuentran capotes con figuras femeninas, pues asegura que las mujeres son luchadoras y saben capotear la vida.